Hola a todos los amantes de la bisutería, hoy vamos a realizar una pulsera tejida preciosa Vamos a utilizar cordón cola de ratón, vamos a utilizar esta que es doble de 40 centímetros cada una Yo me di 80 centímetros y la corté, 40 centímetros, son dos, 40 centímetros cada una Y corté por acá esta larga de un metro, un metro y también una celeste, también la corté por acá Esta celeste de un metro, entonces serían dos de un metro y dos de 40 centímetros Escogí estos colores, la que va en el centro la escogí de color rojo, que es una de 40 centímetros Y acá voy con la combinación, estos dos colores muy bonitos También voy a utilizar la tijera, voy a utilizar un encendedor o yesquero para sellar las puntas Voy a utilizar un marcador, un lápiz para levantar el cordón, para realizar mejor el tejido Voy a utilizar una cinta adhesiva para adherir el cordón en la parte inferior Si llega acá a la parte inferior de la carpeta no es necesario, vamos a utilizar un gancho Vamos a utilizar una carpeta con gancho por supuesto y ahora ponemos manos a la obra Muy bien, para saber cuánto voy a dejar por acá, en la carpeta mido así El tejido lo quiero hasta acá y esto lo voy a dejar para el amar Entonces voy a medir aproximadamente 12 centímetros Entonces estos 12 centímetros a partir de acá va a iniciar el tejido Entonces acá voy a colocarlo en la carpeta Y la del tejido, la que va a los lados lo coloco justamente acá Donde voy a colocar el gancho de la carpeta Así ¿Recuerdan? 12 centímetros Y a partir de acá iniciamos el tejido Lo colocamos por acá así Y listo Voy a colocarlo más al centro Ok Y Voy colocando esto a los lados Y esta va en el centro Esta doble va en el centro En la parte final, como no llega al final de la carpeta Fíjense No llega al final para poder utilizar un gancho Yo utilizo cinta adhesiva Por acá la coloco, cinta adhesiva Así Bien ajustadita Y además coloco para levantar un poco el cordón del centro Un Esta se suelta un poco Voy a buscar una nueva Un Marcador Para levantar un poco Aquí tengo esta Así Muy bien Así Y voy a colocar Un marcador por acá Para que levante un poco Eso Y nos permita realizar el tejido Muy bien Entonces lo coloco por acá Para que se pueda visualizar bien Y empezar este hermoso tejido Iniciamos de esta manera Vamos a realizar un amarre En la parte superior Así Introduciendo El de este lado El de color azul Así por dentro Un nudo Por arriba Y un nudo Por abajo Así Dando o girando Con el color morado Con el de este lado Así Un nudo Por abajo Ajustamos bien El secreto está En ajustar bien Muy bien Ahora de este lado Nuevamente Un nudo Así Un nudo Ajustamos Y un nudo Por abajo Así Por la parte de abajo Ajustamos bien Ahora por arriba Un nudo sencillo Así Un nudo sencillo Por arriba Y un nudo sencillo Por abajo Es un tejido Súper fácil Súper fácil Y súper bonito Ya verán Cómo va quedando Muy bonito Un nudo sencillo Solo tiene que poner Manos a la obra Por detrás Y un nudo Por adelante Son unos nudos Sencillos Fáciles De realizar Lo importante Lo importante Es el ajuste El ajuste Para que quede Un bonito acabado Un nudo sencillo Por detrás Un nudo sencillo Por delante Fíjense Un nudo Un nudo Ajustamos También por acá Por delante Un nudo sencillo Así Cualquiera de nosotros Sabe hacer Un nudo así Y por detrás Así Ajustamos Fíjense Qué hermoso Va quedando Poco a poco Vamos a ir viendo Cómo nos va quedando Recuerden Ajustar 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 Para que nos quede Bien bonito Con un buen acabado Podemos hacer Primero esto Pasamos de un lado Al otro Y acá Realizamos el nudo Eso nos hace Más fácil Por arriba Y por detrás Vamos a pasar De un lado Uno para un lado Y otro para el otro Así Y hacemos El nudo Fácil Por detrás Por detrás Recuerden Combinar Utilizar Dos colores Para que se aprecie Mejor Este tejido Al utilizar Dos colores Se va Visualizar Mejor La forma La figura Que va quedando Así Vamos a ir ajustando Recuerden Recuerden Amigos Compartir Para que pueda llegar A más personas Este tutorial Pueden compartir Pueden darle Me gusta Pueden dejar Sus comentarios Si les gustó Si les pareció Fácil Se ve fácil Y es fácil Me gustaría Que me dejaran Me dejaran En los comentarios Cómo les quedó A ustedes Qué colores Utilizaron Para combinar Así Y por detrás Vieron que este tejido Es sumamente sencillo Solo un nudito Por adelante Y un nudito Por atrás El secreto Está en el ajuste Tenemos que ajustar Bien fuerte Para que vaya Tomando la forma Este por acá Luego de tener El patrón Solo Nos queda Seguir el patrón Así Uno por delante Y el otro por detrás Miren qué fácil Con estos proyectos Puedes generar ganancias Puedes ganar Ingresos Puedes generar ingresos Los materiales Son súper accesibles Fáciles de conseguir En el mercado Esta es cola de ratón También hay cordón Piel de serpiente Es un poco más fino Este material Cola de ratón Es muy fácil De conseguir Y lo mejor Es que es muy económico Entonces Es muy accesible Si pasa esto Que va el patrón Y acá Se ve algo extraño Sueltenlo Sueltenlo Para que Puedan arreglar Esa parte Porque a veces Pasa Que lo dejamos así Lo dejamos así Y decimos No, no pasa nada Al final Eso no se va a notar Y sí Sí se va a notar Entonces Sueltenlo Hasta donde puedan ver Que quedó bien el tejido Bien Acá Aplastamos Y hacemos el delante Muy bien Entonces Pueden Como iba diciendo Pueden generar ingresos Pueden vender Pueden vender Las pulseras Por encargo Que las personas Le indiquen el color Que desean Y pueden hacerla Para vender Hay personas Que les gusta Combinarse Con el color De su uniforme De trabajo De colegio O con la ropa Con el atuendo Que vayan a utilizar Los combino Muy bien Fíjense Que hermosa Va quedando Por delante Y por detrás Continuamos Bien Al ir Llegando Hasta acá Retiramos De la carpeta Fíjense Que Hermosísimo Nos va quedando Esta pulsera Retiramos De la carpeta Y ahora Vamos a cortar El exceso Del inicio Y sellar Fíjense Que fácil Que fácil Es hacer Esta pulsera Que elaborada Se ve Y es muy sencilla Me gustaría Que en los comentarios Me escribieran Que les pareció Que les parece Este tejido Que les he compartido Hoy A mi me gustó Muchísimo Y ustedes Los leo Muy bien Ahora Vamos a realizar El amarre En la parte De atrás Como queda un poco Durita Hacemos así Enderezamos Aquí derechita Así Entonces colocamos Una hacia un lado Y otra hacia el otro lado Así Por acá Así Y vamos a colocar Con un trozo De cordón De aproximadamente 13 centímetros Realizamos Un nudo Plano Así Y sacamos Por acá Un tejido plano Común Así Y Por detrás Este nudo Nos permite Deslizar la pulsera Al tamaño De nuestra preferencia Es muy fácil De realizar Es un tejido plano Así Y uno más Muy bien Ajustamos Ajustamos Y vamos a A realizar otro más Vamos a realizar Uno más Para que no nos sobre Mucho cordón Ok Listo Ajustamos Bien Ajustamos Y cortamos El sobrante Sellamos Sellamos De este lado Primero cortamos Y sellamos Muy bien Linda 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 Ok Ahora vamos En las puntas A realizar Cuatro nudos sencillos Así Podemos colocarle También una piedrita Una cuentita Para que quede allí Jugando con la combinación De colores Por supuesto Un color que combine Quedaría muy bonito También O simplemente A realizarle un nudo Así como lo estoy haciendo yo Un nudo sencillo Deslizamos hacia la punta Y sellamos También de este lado Deslizamos a la punta Y sellamos Esto lo vamos a realizar Esto lo vamos a realizar En las cuatro puntas Así Muy bien Podemos realizarla Fíjense Más grande Más pequeña Recuerden dejarme Sus comentarios Darle me gusta Compartir Y hasta el próximo proyecto Y hasta el próximo proyecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!